Varias veces se ha hablado y de hecho hay una cantidad de muertes tremenda que la ruta 40, sobre todo en la zona sur, en la conectividad entre San Juan y Mendoza se ha cobrado muchísimas vidas a lo largo de su historia ahora cada vez más son los siniestros hemos tenido choques por problemas mecánicos provocados por el estado de la ruta por supuesto que está la cuota de excesos de velocidad malas maniobras de siempre, pero encima la cinta asfáltica está destruida está en mal estado, de hecho están las licitaciones y encaminándose todo eso para corregirlo porque está mal pero bueno, la noticia, la última trágica que tuvimos fue el choque de 3 camiones creo que es a 10 kilómetros del control de San Carlos donde lamentablemente murieron 2 personas ahí hay una situación tan irregular con la calzada que demanda una intervención urgente si bien se está esperando que se construya una nueva ruta algo hay que hacer rápidamente bueno, tenemos entendido que desde Vialidad Nacional están trabajando al respecto así que lo tenemos a subtitular aquí en la provincia Jorge de Llana en línea con quien vamos a dialogar sobre este tema Jorge, ¿cómo le va? Buen día Mauricio Basal los saluda, un gusto Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bien, muy bien Jorge bueno, cuéntenos, están trabajando, han estado en zona de... ¿cómo es que le llaman la hondonada? ¿cómo es que le llaman ese lugar que hay un problema? ¿a dónde fue el choque de los camiones? No, bueno, le cuento en general para que estemos en posición tenemos desde el límite con Mendoza hasta la calle 8 75 kilómetros que tienen distintas situaciones la primera sección que es del límite con Mendoza a tres esquinas tenemos una calzada bidireccional es decir, hay un carril en cada sentido que es en la zona donde se produjo el siniestro de los camiones en esa zona lo que se habla técnicamente es agüellamiento en un sector justamente donde estuvo el siniestro no había demasiado agüellamiento había una pequeña deformación pero eso, independientemente de eso está previsto una ruta nueva y un trabajo de dos carriles unidireccionales es decir, no se va a permitir a partir de esa construcción los choques frontales como este caso, este hecho luctuoso la sección 2 se ha licitado recientemente el 7 de julio se ha abierto una licitación desde Tres Esquinas a Cochagual por un monto cercano a los 10 millones de pesos por 26 kilómetros y estamos trabajando en otra licitación desde Cochagual a calle 8 también por un monto similar al anterior en otros 26 kilómetros es decir, que estamos trabajando en toda la ruta 40 hacia el sur y lógicamente hay una etapa actual y una etapa final que es cuando esté terminada la doble Ahora, Deyana en todos estos tramos de los que usted ha hablado existe la separación de las dos manos vendría a ser con estos bloques de cemento no sé cómo se llaman explíqueme usted qué es lo que permite que no existan los choques frontales ¿puede ser así lo que dijo? Sí, efectivamente lo que está previsto como construcción futura es eso que la primera sección en realidad va a ser similar a lo que existe ahora en el acceso sur de calle 5 a Avenida y Circunvalación que es un cantero central en la segunda sección y tercera los carriles unidireccionales están separados por una defensa de hormigón denominada New Jersey que son los bloques de cemento son defensas porque son elementos de contención y de encauzamiento tienen un diseño específico y un peso también específico para que a un impacto sobre el mismo en la misma dirección de circulación en algún caso pueden causarle en ningún caso en ningún caso pueda trabasar al otro carril y justamente esto que se produjo que es un impacto lo cual calculo yo en estadísticas demuestra que disminuyen los siniestros de esa manera con los choques frontales Sí, no solamente eso se prevé también en la zona que la ruta 40 con las transversales que atraviesan estén a desniveles es decir que todo el tránsito local o pasante se independice del tránsito circulante por la ruta 40 ¿Qué le decimos ya al que tiene que viajar? ¿Con qué se va a encontrar en ese lugar? porque entiendo que ayer han estado en el lugar y por ahí la gente pasa a altas velocidades entonces ¿qué le decimos al transportista o a la familia que tiene que pasar por ahí? No, lo primero que tenemos que saber es que estos son trabajos que llevan demasiado tiempo llevan mucho tiempo nosotros recuerden que hemos tenido dos licitaciones y ejecuciones de obra que fueron rescindidas y por lo tanto hemos tenido que rescindir dos contratos con la empresa Green que estaba previsto hacer esto hemos logrado la rescisión y estamos en los procesos licitatorios de adjudicación de inicio de las obras independientemente de eso estamos haciendo de mantenimiento de hace bastante tiempo lógicamente no son obras nuevas y ese trabajo ahora se está haciendo permanentemente y hay equipos trabajando esos equipos trabajando lógicamente tienen que respetar el señalamiento porque la velocidad de circulación y las condiciones de la calzada están en todos los casos demarcadas y señalizadas lo que pasa es que nosotros en general somos transgresores los conductores en San Juan en Mendoza en todo el país en general somos transgresores de las señales viales entonces hay que respetar las señales viales y en todos los casos los banderilleros y la gente que está trabajando porque ellos ponen el riesgo de su vida por estar en la ruta pero de qué plazos habla le pregunto Diana precisamente por ejemplo el ingreso a la Villa de Mediagua y usted ubíqueme si estoy hablando mal pero ya están elevadas las rutas se ven hacia el costado como acá en la parte de la zona del Estadio del Bicentenario para que calculo yo en algún momento existe un puente que permita que por abajo transite el ingreso a Los Berros a Pedernal todo eso ¿no es cierto? ahí en Mediagua y ya están elevadas las rutas ¿cuánto faltará para que se haga ese tipo de obras de puentes? bueno le cuento primero que esa es la obra que hablaba yo recién de rescindida con la empresa Green nos dejó la obra abandonada tuvimos que rescindir contrato con ellos una empresa de origen mendocino con un concurso preventivo y con una rescisión culposa y esa obra la dejó abandonada nosotros la vamos a retomar con esta licitación que le comentaba recién que la aperturamos el 7 de julio esperamos que en los próximos dos meses esté trabajando la empresa y lógicamente de ahí en adelante tenemos periodos de obras muy grandes recuerden ustedes que les comentaba recién que los montos de obras son de 10.000 millones de pesos yo entiendo lo que nos ha comentado recién si le entendí todo lo que nos ha dicho por eso le pregunto de plazos por ejemplo en años dos años más faltará dos años y medio para terminar la obra esto no significa que se vaya a demorar dos años y medio la concreción del puente y esto es para que ustedes tengan una idea de plazos y de montos porque si no pareciera que las cosas son instantáneas lógicamente la población ha estado esperando mucho tiempo estas obras pero necesariamente no podemos hacer milagros de esto de llevar las obras rescindirlas volverlas a licitar financiamiento de por medio recursos muy importantes lleva tiempo lleva esfuerzo y bueno en eso estamos trabajando Deyana ¿hay demandas judiciales o causas judiciales con empresas de la gestión de Macri? ¿por qué le pregunto esto? ¿por qué estas idas y vueltas que se hacen o se hacen que me bajo que no la terminaste es plata que le cuesta a los argentinos? ¿hay causas judiciales iniciadas al respecto? Mire inicialmente nosotros descontamos 56 millones de pesos hace dos años por mala ejecución de trabajos y después se le dejaron de efectivizar muchos certificados de obra que están ahora justamente judicializados justamente porque la empresa no continuó las obras allá por enero del 2020 entonces imagínense que fue dos obras de realidad adjudicadas a precios temerarios a valores temerarios por debajo del 23% del presupuesto oficial y fueron adjudicados de igual forma entonces no hemos encontrado con esa realidad era un combo explosivo en ese momento que es obras con valores bajos una empresa concursada y con un abandono de obra o sea no había forma de que esto prosiguiese en los mismos términos contratados perdón una pregunta Mauricio hay responsabilidades personales en esto digo de funcionarios que estuvieron al frente de esta cartera hay procesos que estén en vigencia judiciales para que alguien tenga responsabilidad de esto y lo pague siempre hay un proceso administrativo judicial ustedes saben que esto tiene que ir necesariamente a la justicia nosotros hicimos los informes respectivos técnicos y administrativos y eso generó una rescisión culposa la ley de obras públicas a partir de las rescisiones culposas empieza en unas acciones legales que se llevan adelante en este caso por violidad nacional en contra de la contratista y esto lógicamente se dirima en la justicia muy bien Jorge muchas gracias por esta charla muy amable no por favor gracias a ustedes si le pido por favor que bueno desde ya que los conductores respetemos las señales que tengamos precaución porque hay mucha gente en la ruta trabajando máquinas viales pesadas trabajando y esto hace a que la seguridad siempre sea un motivo de preocupación lógicamente pedimos disculpas por ello porque los usuarios son los afectados pero también tienen que entender que esto tiene un bien general futuro que es tener las rutas en condiciones Jorge un abrazo muchas gracias no por favor gracias a ustedes hasta luego